Hoy presentamos, La Niña Estrella. Es un lugar bellísimo, ¿verdad, Kriniel? Ay, sí, Adam, pero te aseguro que es más hermoso dormir una siesta sobre el césped. Ay, ¿qué te parece? No me dejas mucho de dónde elegir. ¡No! ¡Déjame ir! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Déjame, déjame! ¿Por qué? ¿Acaso no te agrado? ¿Por qué habrías de gustarle? Ella debería vivir acá arriba con nosotros. Mantén tu distancia, Willem. Tú y tu gente, el pueblo de los árboles. No te atrevas a amenazarme, villano de pacotilla. Quiero a La Niña Estrella, ¿me oíste? Como siempre, tus palabras caen en oídos sordos. Si la quiere, tendrás que venir por ella. Niña estrella, no bañes parañar. Es peligroso. ¡No! Ustedes siempre, siempre se están peleando por todo. Por mí, por... ¡Ayúdame iré! ¡Oh, no! ¡Niña estrella! Ha caído en la cungla de los sarmientos antiguos. Y todo por tu culpa, palos. ¿Por mi culpa? Si tú no hubieras... ¡Es el ogro! ¡Deme haberla visto! ¿Qué vamos a hacer? Nadie está a salvo allá abajo. Nadie. Eso está por verse. ¿Qué está sucediendo? ¡Ada! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por el poder! Yo también tengo el poder! ¿Qué fue eso? Debemos que darnos prisa, Batulcat. Una niña ha caído en el bosque de los antiguos Sarmientos. ¡Bergimán! Mantente alerta Batulcat, nunca se sabe que nos espera en un lugar como este, estas ramas son como serpientes y las plantas atrapan lo que sea. ¿Cuál es eso de mí? ¡No me toquen! Necesité mucho de mi poder, será mejor que descanse un poco, cuando menos por un momento. Ahí está la anilla, justo a tiempo. Batulcat, usa tus músculos. Buen trabajo, compañero. ¡No me toquen! No temas, ahora estás a salvo. Una vez que te hayamos devuelto a tus padres... Yo... yo no tengo padres. Entonces, ¿quién cuida de ti? Creo que nadie. Más ogros, vámonos de aquí inmediatamente. Móntalo. ¿Quién lo monte? No te hará daño. Con cuidado, Batulcat. ¿Quién lo ha salvado? ¿Quién lo ha salvado? Ahora ya podrá venir conmigo y mi gente a donde pertenece. No, ella vendrá conmigo para vivir con mi pueblo. Por ahora, ella irá al palacio real con el rey y la reina. Ellos decidirán qué es lo que debe hacerse. Pues yo iré allá a pelear por mi caso. Yo también iré. Oh, vaya. Este truco es bellísimo, anda. Aunque yo lo diga. ¿Pero qué pasa ahí? No lo sé, Tila. Vamos a averiguarlo, ¿sí? Tila y Orko. ¿Hiciste eso a propósito? Ay, yo a propósito no. Jamás haría una cosa así por un error. ¡Mira quién está aquí! Descuida. Ellos son mis amigos Tila y Orko. Oye, qué linda eres. Es mucho más que linda. Es una niña adorable. ¿Qué estás haciendo? Pues yo... Es un poder muy especial que yo tengo para aquellos que me quieren. Pues yo, yo te quiero. En verdad te quiero. También yo. Vaya, qué agradable. ¿Quién es ella? ¿De dónde ha venido? Le dicen la niña estrella. La rescaté de la jungla de los viejos salmientos. ¿Te estás bromeando? Nadie entra a ese lugar. Pues esta jovencita estaba allá. Huía de los hombres de las cuevas. Él es la gente árbol. Ellos... Ellos estaban peleándose por mí. Pero, ¿por qué por alguien tan linda como tú? Pues... Ambos creen que pueden utilizar mis poderes para vencer al otro. Y mi... Poder no ha sido hecho para eso. ¿Y para qué fue hecho? Para el lado importante. Bueno, sólo para que la gente me quiera. Para que todos me quieran. A mí me parece que es un don muy grande. Tal vez. Pero es su poder. En ese caso creo que el rey y la reina deben conocer a nuestra amiga. Al verla, siento deseos de que Adam volviera a ser un chiquillo. Para mí Adam siempre será un chiquillo. ¿Pero qué es lo que haremos con la niña? Pues dármela. ¿Palos? Sí. Soy de los hombres de las cuevas, majestades. Y veo que han encontrado a mi pequeña. Por el corazón de Tierney. Estaba tan preocupado. Apuesto a que lo estabas. Bueno, después de todo soy su guardián. Me alegra que mi tesoro esté a salvo. ¿Y se quedará aquí en donde está a salvo? No. Bueno. Temo que mis eternos enemigos, la gente árbol, traten de capturarla. Preferiría que se quedara conmigo. ¡No! ¡Rápido! ¡No puede estar lejos! ¡Niña Estrella, espera! Me pareció escuchar algo por aquí. ¿Has encontrado algo? Creí que lo había hecho, pero te encontré a ti. Más vale que vuelvas acá, pequeña niña. No hay lugar para esconderte. O el sol desapareció rápidamente o alguien apagó las luces. Pero esto iluminará un poco las cosas. Así está mejor. Revisaré el sistema eléctrico. Esta debe ser la habitación de Dila. ¡Vaya! Dila parece apreciar el brillo cristal. Esta información puede serme de mucha utilidad. La fuente de energía se ha detenido. Es muy extraño. ¡Niña Estrella! ¡Espera! He-Man. Salió corriendo por este corredor. ¡Vamos tras ella! Con mucho cuidado. No quiero que se vaya a asustar. Que se asuste. ¿Y qué hay de nosotros? A un lado. ¿Estás herido? No. Solo algo sorprendido. Será necesario que saltemos. ¡No! ¡No! ¡Mira! Solo nos queda una dirección por la que podemos huir. Hacia abajo. Después arreglaré el piso. Tenemos que volver al salón del trono. ¡No! Han llegado justo a tiempo para oír la historia de este hombre árbol. ¿Encontraron a la niña? No. Todavía no. Imaginé que tarde o temprano te presentarías. Solo vine a darles las gracias por cuidar de mi tesoro. ¿Su tesoro? Sí. Durante la pelea con los hombres malvados de las cavernas, la Niña Estrella se perdió accidentalmente. ¡Eso no es cierto! Nosotros no somos malvados. ¡Ustedes sí! No se peleen en el salón del trono. Ni en ninguna parte. La Niña permanecerá bajo la protección real hasta que arreglemos este asunto de una vez por todas. Y ahora ordeno que todos la sigan buscando. ¿Ya oyeron, André? Sí, sí, majestad. Por supuesto, majestad. ¡Niña Estrella! ¿Puedes escucharme? No era mi intención asustarte. Gracias. Es bellísima. Ni la mitad de bella de lo que eres tú. Espero que la Niña Estrella crezca y sea tan bella como tú. Qué bellas palabras. Gracias. Tila, ayúdame. Utiliza tus habilidades para encontrar a la niña antes de que Willen lo haga. No puedo hacer eso. No sería correcto. De esto están formadas las paredes de mis cuevas. Tila, yo puedo darte cosas bellas como tú jamás las has imaginado. Ayúdame. Pues, me parece sincero. Muy bien, acompáñame. Ven conmigo. ¡Niña Estrella! ¡Niña Estrella! Por favor, si me escuchas, hazme una señal. La última vez que la vi, estaba por aquí. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Va los asaltos! ¡No puedo! ¡Nos estamos elevando! ¡Oh, no! ¡Vamos a llegar hasta arriba! ¡Tila! ¡Ahí más! Gracias al cielo. ¡Por favor, sárcanos de aquí! ¡Rápido! Ahora que los he podido bajar, los sacaré de aquí. ¡Lo haré con cuidado! ¡No! ¡No! Gracias. He-Man, esto ha sido obra de la niña Estrella. Sí, según parece, tiene más poder del que imaginamos. ¡Será mejor que la encontremos y deprisa! ¡Entonces caminando! ¡No! 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 ¿En dónde está mi herramienta sónica? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Creí que era mi hija! ¡Nada de eso! ¡Estaba buscando a la niña estrella! Pues le aseguro que ella no está aquí. El aparato que fabrica es muy interesante. ¿Es un sensor? Sí, eso es. Espero que nos ayude a localizar a la niña estrella, siempre y cuando pueda resolver este pequeño problema. ¿Me permite? Creo que ya está listo. Tiene mucha habilidad. Debería utilizar sus conocimientos para otras cosas, y no para combatir a los hombres de las cavernas. Ese es mi sueño, señor. Y por eso debo encontrar a la niña estrella. Espere. Tal vez podamos trabajar juntos por el bien de todos. Parece que señala algo. ¡Hey! Ese es el sistema de defensa láser. Se supone que no haría esto. ¡Estamos atrapados! ¡Auxilio! Es Manat Arms. Espérenme aquí. Puede ser peligroso. ¡Sáquenos de aquí, por favor! Tengo que evitar los rayos. Gracias, He-Man. Llegaste justo a tiempo para salvarnos. ¡Qué bueno que pude ayudarlos! Vamos a revisar por aquí. Si yo fuera una pequeña niña, asustada y solitaria, ¿qué se me ocurriría hacer? Nadie me quiere. Creo que tal vez demasiadas personas te quieren. No me quieren a mí, sino a mi poder. Háblame de él. Ya te lo he dicho. Es... Es un poder sumamente fuerte. Sí, lo he visto. Y aún no has visto todo. Yo solo puedo utilizarlo para protegerme de aquellos que me quieren hacer daño. Sí, desde luego que sí. La última cosa que me gustaría hacer sería lastimar a alguien. Pero los adultos como huelen y como palos, ellos creen que yo... Ellos creen que si tuvieran tu poder, con él podrían conquistar al otro, ¿no es verdad? Es más o menos lo que pasa. Todos están muy preocupados. Creo que ha llegado el momento de que tú y yo sostengamos una pequeña charla con el rey y la reina. ¿Crees que ellos lo entiendan? Eso dependerá de nosotros, ¿no crees? Me parece obvio que la niña estrella no se dejará encontrar hasta que ella esté lista. Es preciso que sepamos qué es lo que la hace tener tanto miedo. Es que ella tiene ciertas energías, reina mía. Si no aprende a controlarlas, accidentalmente podría llegar a destruirnos a todos. Así que mi gente y yo podemos enseñarla a que... No, mi gente y yo podemos enseñarle a hacer buen uso de su poder. ¿Lo ves? ¿Escuchas lo que están diciendo? Yo no necesito que me enseñen. ¡Ellos sí! Si ellos tuvieran mi poder, entonces se destruirían unos a otros. Y mal, te dije que no resultaría. Será mejor que me quede sola. No, niña estrella, espera. Ella no teme por sí misma, teme por ustedes. ¡Tila, ven, rápido! ¡Niña estrella! ¡Niña estrella! ¡Niña estrella! Tenemos que ir tras ella. Ese túnel conduce a la selva de los viejos armientos. Pues con mayor razón. No iré con ustedes y yo también. Los felicito. Entre más seamos, mejor. Por favor. No... Tengan cuidado. El peligro acecha por todas partes. Oye, suéltame. Espera. Es una planta cosquillante. Si la llegas a atacar, lanzará un líquido muy peligroso para los humanos. Pero si le haces cosquillas, te dejará libre. Me gustan mucho las plantas con sentido del humor. ¡Niña estrella! ¡Estrella! ¿Dónde está...? No hagan ruido. Todo está lleno de cristales de eco. Los ruidos fuertes pueden hacer que estallen. ¡No fallas de aquí! ¡No quiero lastimarlo! Por favor, déjeme tranquila. ¿Por qué no te enfrentas con alguien que sea de tu tamaño? ¡Ya lo tenemos, Niña Estrella! ¡Esto acabará con él, Niña Estrella! ¡A déjalo ahí arriba! Me alegra que hayas avistado ese enorme árbol, Willen. Esto lo mantendrá ocupado por algunos minutos. ¿Se arriesgaron a ser heridos por salvarme? Ambos pensaron en mí, no en ustedes mismos. Así que durante todo este tiempo, ustedes habían buscado el poder de la Niña Estrella para combatirse unos a otros, ¿no es verdad? Así es, Majestad. Pero solo para que nosotros hiciéramos que los hombres de las cavernas entendieran que queremos vivir en paz. Y eso precisamente es lo que nosotros hemos querido, vivir en armonía con los demás. ¿Lo ves? Todo fue un simple malentendido. Me parece que el poder del amor y la protección para nuestros semejantes a veces es difícil de entender. Pueden irse. Llévense a la Niña Estrella y bríndenle lo mejor de sí mismos, de las cavernas y los árboles, y de todo el bosque de cristal y su magnífica belleza. Eso siempre que tú lo desees, señor. Lo deseo. Y será un decreto. Bueno, parece que la guerra ha terminado. Gracias al cielo. El día de hoy vimos que la gente se peleaba por la Niña Estrella, pero al final su poder logró unir a estas personas. Les sorprenderá saber que todos nosotros tenemos un poder similar al de la Niña Estrella. No se puede ver ni tocar, pero sí se puede sentir. Ese poder se llama amor. Cuando ustedes se preocupan en serio por los demás, cuando son buenos y amables, entonces están usando ese poder. Y en verdad que esa magia es muy especial. Hasta la vista. Nos veremos pronto.